Y en San Martín de Porres, un bus del Metropolitano se despistó y colisionó contra un poste. El accidente se ocasionó debido a la imprudencia de un conductor de automóvil, quien ya está siendo buscado por la policía. La imprudencia de un conductor provocó un accidente en el corredor del Metropolitano. 15 pasajeros quedaron heridos. Este accidente vehicular ocurrió en el cruce de las avenidas Tupac Amaruc y Honorio Delgado, en San Martín de Porres. El conductor de este automóvil negro quiso cruzar de manera imprudente por las vías del Metropolitano. Una unidad que pasaba por el segundo carril intentó evadirlo, pero chocó frontalmente con un poste. Las autoridades buscan al conductor del vehículo que causó este accidente, de placa A37276. 15 personas quedaron heridas. La Autoridad de Transporte Urbano de Lima informó que los pasajeros afectados fueron llevados a una clínica cercana.